Esta raza de perros tiene cuatro décadas de antigüedad y carece de reconocimiento internacional. El dogo brasilero ha sido aceptado como raza por el CBKC, organismo sinofilia brasilero a partir del año 1999, pero no por el FC I, Federación Internacional Canina. Esta raza canina es creada en Brasil, Caxias do Sul, de la cruza de un boxer y un bull terrier, por lo que también es conocido como bull boxer terrier. El objetivo principal de su creación es ser un perro guardián. El cuerpo de este perro es compacto y fuerte, ágil y equilibrado. Alcanza un tamaño entre 50 y 59 centímetros de altura y un peso entre 22 a 40 kilogramos. La cabeza es ancha, las orejas pequeñas y la cola delgada y de tamaño medio. Su musculatura es larga, fuerte y bien definida. El pelaje es corto y tienen diferentes mezclas de colores. Estos perros son de buen carácter, temperamento equilibrado, además de ser obediente, fiel, protector y valiente. También es vigilante, está siempre alerta, y posee gran resistencia al dolor. Tiene excelentes cualidades como perro guardián, pero también es un buen perro de compañía ya que posee un fuerte apego al propietario y su familia. Son muy obedientes e inteligentes, lo que permite una rápida enseñanza desde cachorros. Puede llegar a ser agresivo solo en situaciones de necesidad como autodefensa y protección del propietario. Necesita constantemente de atención, amor y cuidado por parte de su familia. Además requiere de espacio para vivir ya que es un perro activo que le gusta correr y jugar, por lo que no es apto para departamentos. Para mantenerlos balanceados física y mentalmente se sugiere paseos o caminatas por una hora diaria. No se describen enfermedades congénitas, por lo que son muy saludables. No necesitan cuidados especiales, solo con buena alimentación, mantener vacunas y desparasitaciones al día y visitas recurrentes al médico veterinario sería suficiente para que tengan una vida larga y feliz.